6% por favor, ya está, enhorabuena, les ha sido aprobado un préstamo al 18% No, no es posible, tiene que haber algún error Tienen suerte de que se lo concedan Vámonos de aquí, Marcelo Espera, espera un momento, no lo entiendo, hemos hecho algo mal o... Están bastante endeudados Mis préstamos de estudios Creí que éramos amigos Entiendo que se me quiera penalizar por intentar obtener una buena educación y pagarme una carrera Pero no pienso tolerar que priven a mi encantadora esposa de la casa de sus sueños Porque se debe a la deuda crediticia de su esposa Oh, santo cielo Marcelo Marcelo, hay algo que tengo que decirte y quiero que lo oigas de mis labios primero Bien, a ver si lo he entendido ¿Te lo montaste con esa chica en el apartamento de un desconocido? Sí, pasamos bien Hola, ¿cómo estás? Hola Llevo puesto tu alborno Espero que no te importe No me importa Espero que no te importe Especheo Gracias por ver el video